El territorio del jaguar, documental que muestra la situación del mayor felino de América que se encuentra en peligro de extinción y la labor realizada por un grupo de científicos en la península de Yucatán a favor de su conservación. Sabemos que los hábitos del jaguar mayormente son nocturnos. Estreno, domingo 21 de junio, 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 49, el canal de Morelos.